Yo estoy preocupado, como seguramente usted también, ver cómo se maltrata la mujer, el hombre peruano, peruanos, identificados con una bandera roja y blanca, identificados con un país rico, milenario, con ochenta y cuatro microclimas, etc. ¿Cómo es posible de ese odio encarnado con una desesperación de dominio, de poder, sin interesar las vidas humanas, sin interesar las familias, sin interesar el resto? Esto es descarada la forma como se está actuando a nivel político entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mejor dicho, varios congresistas de la República encarnados del odio. Y le digo con toda franqueza, se dan vueltas en Lima como el cuy en tómbola, ¿ya? Es decir, de café en café, de restaurante en restaurante, cena de desayunos y almuerzos, muchos lobbies. ¿A nombre de quién? Afectando a quién? A las mayorías del país. Ya quisiera ver a los representantes del Poder Legislativo, del Congreso de la República, ponerse las botas y entrar a los campos, a los caseríos, a las comunidades, quedarse allí con la gente, así como en campaña que algunas veces hacen esfuerzos para ir a conseguir el voto. El pueblo está cansado, no de ahora, está cansado por muchos años, por muchas décadas, porque a decir verdad, si nuestro país ha logrado una calificación favorable en el mundo financiero, pero esta pandemia nos puso en claro sobre la mesa que era un grupo pequeño reducido de dominio del poder económico con mucha corrupción, con muchos lobbies, involucrando a políticos, a funcionarios, a medios de comunicación, a banqueros. En realidad, cuando yo me pongo a mirar, por ejemplo, la usura de las tasas de interés que cobran a la microempresa, a la pequeña empresa, realmente es indignante. ¿Ya? Tenemos un banco de segundo piso que es Cofide, quien canaliza y tiene caja que podría colocar a una tasa ligua, y yo, ya, un 3%, pues ya un 4% al año. Como, de alguna forma, AgroBanco ha abierto esa línea al 3.5%, pero que no está llegando con efectividad a las grandes mayorías. El tema del interés está bien en AgroBanco, pero no está llegando a las mayorías. Sin embargo, en el caso de Cofide, como es un banco de segundo piso, bueno, ellos dependen que los fondos lo operen las entidades financieras en general, y estas entidades financieras no los quieren operar porque no les da, obviamente, el beneficio que obtienen colocando sus propios fondos y o manejan los fondos de Cofide o fondos incluso apalancados del ámbito internacional, pero a los intereses que a ellos les cumple. En otras palabras, usan la necesidad de la microempresa, de la pequeña empresa, que dicho sea de paso, solo el 5,5% de la micro y pequeña empresa está bancarizada, es decir, trabaja con entidades financieras formales, llámese banca, caepines, caja municipal, caja rural. Y a dónde consigue el crédito el 94,5% del crédito informal, del alto costo. Entonces, estos 94,5% de emprendedores que hace uso de esta economía informal está esclavo para devolver, trabaja para pagar el interés. Y muchas veces termina en problemas legales. Entonces, que esta reflexión de fin de año, esta reflexión, que ojalá lo hicieran, la cual sin duda lo veo muy distante, a que pudieran repensar los parlamentarios, varios de ellos, y decir, apostemos por el país. Que la autoridad lo juzgue a quien la tenga que juzgar, ¿correcto? O sea, el Poder Judicial haga su trabajo, el Ministerio Público haga lo suyo, y el Congreso haga lo suyo. Pero cuando digo haga lo suyo, es decir, dedíquese a fiscalizar, ¿correcto? A legislar y a representar, pero yo diría que más necesitamos la representación que incluso la propia legislación, porque leyes tenemos más de treinta y un mil leyes. O sea, leyes tenemos muchas. ¿Cuál de estas se aplica y cuál es un acorde a la realidad de nuestro país? Ese es el tema. Entonces, lo que se necesita es un acompañamiento de nuestras autoridades para lograr canalizar la carretera, el puente, el camino, el puerto, el manejo de la producción, el manejo de la seguridad hídrica, de la seguridad alimentaria, de la seguridad ambiental. O sea, cómo acompañar a nuestros dirigentes, a nuestros presidentes de comunidades, de cooperativas, de asociaciones, cómo empoderarlas a las mujeres, a los jóvenes, rumbo a una competitividad global. Cómo apostar ante los ojos del mundo, como peruanos, levantando una bandera país. Y no enfrascarnos en un odio sin salida, donde solo se buscan culpables, 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 culpables. Entonces, repito, que cada institución haga su chamba como corresponde. No estoy diciendo que no se haga el trabajo. No estoy diciendo que no se, que no sancionen. Es más, las sanciones deberían de ser las más severas para los cargos políticos. O sea, deberían ser las sanciones las más duras para aquellos, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, contra los niños. Deberían ser las sanciones más fuertes, más duras. Pero quedarnos en los dimes y diretes y quién tiene la culpa y que la ministra recibió un beso de su enamorado y eso es malo. Sí, cosas como esas.